Surgió aproximadamente hace cinco meses, con la idea de hacer una banda que tenga un estilo diferente, o sea, hacer algo innovador, digamos, tratando temas que son actuales, muchos temas son nuevos, digamos, pero versionados, una versión acústica. Bueno, escuché unos videos de Mari y le dije, che, si le gustaba la idea de hacer esta banda, me dijo que sí, nos juntamos, ensayamos, vimos que sonábamos bien, o por lo menos nosotros pensamos que nos sonábamos bien. Después pensamos que faltaba algo con más ritmo, algo que tenga un poco más de ataque, y bueno, pensé en Gastón, en Gastón Fleckenstein, que es el percusionista que está tocando, mi amigo ahora en estos momentos, está en pleno shock. Y bueno, que también es baterista de mi disco solista, estamos todos como entrelazados, digamos. Y bueno, surgió la idea, nos juntamos, ensayamos, y la verdad que nos terminó gustando mucho. Es un proyecto que creemos que tiene mucho futuro, que está muy bueno, a la gente le gusta, a la gente está respondiendo, así que esperamos que salga todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el mío es más popero, más tranquilo, entonces como que funcionamos, fusionamos eso, en realidad quedó esto. Él planteó una idea que a mí me gustaba mucho, y Gastón también es como bastante, bueno, él es muy amplio en todo lo que es, bueno, musicalmente puede hacer lo que quiera, y le gusta. Entonces, nunca tuvimos ningún problema de gustos o ponernos de acuerdo en cómo le íbamos a asociar al tema. Igual, Sebastián es más el productor de los temas en general, él más o menos ve la forma, y obviamente después entre todos como que damos el ok o no, pero hasta ahora ningún problema. Hacemos temas, veo, de muchos artistas, de Rihanna, de Katy Perry, Cristina Perry. Hay muchos temas que son, la gran mayoría son temas de mujer, donde también canto yo, donde canta ella. Lo interesante es que la gente sepa el tema que es, o sea, que lo conozca el tema y que la versión pase a estar más allá del género, de quién lo canta. Entonces, si lo canta una mujer, un hombre, hacemos un tema de Brian Adams, que lo cantamos con ella también, y ella tiene todas las estrofas y queda fantástico igual. Hay mucha versatilidad en eso, eso está muy bueno. Bien, hay mucha versatilidad. 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 Hay mucha versatilidad.